Lo que está sonando en Cuba, al caer de la tarde se explotó esta bomba que tiene que ver con el béisbol, no se habla de otra cosa sino con béisbol. Mi querido Camilo, buenas noches. Así mismo, buenas noches, bueno, no muy buenas para los peloteros cubanos. 34 peloteros cubanos que ya tenía Cuba firmado con las grandes ligas, no van a poder venir a jugar a los Estados Unidos porque la administración Trump ha dicho que ese acuerdo entre la MLB y la Federación Cubana de Béisbol no tiene validez porque según la ley de los Estados Unidos, ninguna institución, negocio, empresa de los Estados Unidos puede hacer negocios con una empresa que esté ligada al gobierno de los Castro. Y la Federación Cubana de Béisbol es oficial, es una dependencia oficial. Que en lo adelante tendrían que negociar individualmente el caso de cada pelotero con el Departamento del Tesoro que extraordinariamente, fíjate el término, extraordinariamente aprobaría alguno de los casos. Bueno, entonces, si eso lo reducimos en tiempo, le daría la época del retiro a un béisbolista esperando de que se negocie su caso independiente. Pudiera ser, lamentablemente es una mala noticia para los peloteros cubanos, pero las grandes ligas de los Estados Unidos es un enorme conglomerado económico que tiene muchos recursos para reclamar, para pleitear y para tratar de restablecer este acuerdo. Pero por encima, creo yo, y tú sabes más del tema, creo yo que por encima de la ley no se van a poder ir a pesar de que tengan mucho dinero. Lo complicado es que tienen... Y tenían una licencia, ya tenían un permiso, el Departamento del Tesoro había avalado... Exacto. Pero yo creo que hay otra lectura de esto. Es la presión que le están poniendo al régimen de La Habana, al gobierno de los Estados Unidos y a Nicaragua, en el mismo tema con la situación con Venezuela. Tiene mucho que ver porque Cuba ya había entregado una primera lista de peloteros. ¿Cuántos eran? 34. 34, pero además, John Bolton y Marco Rubio habían dicho que esto es trata, es esclavo, trata humana. Y que estaban usando a los peloteros cubanos, a los deportistas cubanos, de la misma forma que utilizaron a los médicos. Claro, como una moneda de cambio, ¿no? Los estaban utilizando al mejor estilo de los médicos cubanos. Todos son malas noticias para Cuba, que está tratando de demostrar que no están entrando en un periodo especial como el que se vivió a finales de los años... en los años 90, perdóname, no a finales, sino a principios de los años 90. A todas estas, la salud pública se está depauperando a tal punto que tenemos el caso de Ramón Acosta, un enfermo de VIH, que estuvo en la cárcel, y le dijeron, cuando tú salgas de la cárcel no te preocupes, que la seguridad social corre contigo. Le hicieron todas las planillas, todos los exámenes, todas las disposiciones, y el hombre se está muriendo, y la madre dice, aquí no ha venido nada, nada más que los opositores. Vamos a oír qué es lo que dice. ¡Ay, señor, ayúdame! ¡Ayúdame! Mi hijo está muy mal atendido por parte del gobierno cubano. Mismo cuando podía caminar, se presentó en el gobierno, y se presentó en el Ministerio de Trabajo, pidiendo ayuda para que le vieran una chequera, porque él salió de prisión con un desastre físico y no podía la pagar. Entonces fue muy engañado. Ellos llenaron expedientes, a papeles, a papeles, a papeles, y hasta hoy nosotros no hemos visto nada. Valga a los opositores, que me dieron una ayuda humanitaria de 270 dólares, pero con eso yo puedo comprar a mí el alimento con dos dólares de lleno. Pero usted tiene ánimo de gritarle de huir. Ustedes compren las tiendas, son los mesados, todos los alimentos, pollo, carne. Una verdadera calamidad humana lo que viven esas personas. Pero esto no es todo. Lo que sí sale en Cuba es la cena todos de blanco, esta cena famosa. ¿Tienes imágenes? Sí, ahí están, se hizo en los jardines del Hotel Nacional. A diferencia de todos los lugares del mundo donde se ha hecho que cada cual lleva lo suyo, aquí el gobierno puso, porque a ellos les sobra, la comida exquisita que podían elegir entre cuatro platos los invitados. ¿Invitados de dónde? De Estados Unidos, de Japón y de Francia. Bueno. Bienvenidos. ¿Lugareños? Nada. Gracias, Camilo. Buen comienzo de semana. Un abrazo. Seguimos.